¡Márquete, compadre! ¡Márquete, compadre de la manera más sencilla que puedan imaginar! Conversamos con la vida y la conquista para armarla en la comunidad Conejando, coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé, la besé poco a poquito mis instintos me bebían más y más Un poco temeroso de llamar a vos y seguimos sin parar Comentarios recolían todo su cuerpo y de pronto sus queridos me chistaban más y más Y tomando como locos en la cama, puntuamente saciados con las ganas Inconsciente de emoción imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito de sangre a la manera que llegó ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor Y gracias a ella conocí lo que comenzó es una noche de emoción Vaya la visión que se llevó mi corazón Pues yo no creí en estas cosas del amor Yo ya no es más, se compro, volviendo al amor, no existe condición ¡Quiero cumplir! ¡Ya, ya, 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 chiquita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!